Bueno niños, denleen con lo de su tarea, pueden ahorita de una vez ir haciendo paso a paso lo de las optimizaciones, ufale Angel, sería muy bueno que investigara, pero es que a veces con Mac es un poquito delicado porque tocar configuraciones en Mac, pero podría, podría haber, vamos a ver. Yo creo que estaba ahorita, cuando muy empezó a explicar, empecé a buscar algo y sí, también lo que dijo también lo alentaba, pero no se entraba ahí donde usted decía, o sea, era diferente. Sí, pues, o sea, digamos que las, se parecen algunas cosas, pero la forma de ingresar no. Ajá, exactamente. Ajá, puede ser, de repente va, ¿cómo agilizar una Mac? Mira que hay 11 formas. Vamos a ver, las cosas para hacer no funcionen más rápido, no siempre tenemos que echar mano a la cartera para, eh, Ram, 11 consejos, dice, uno, limpiar el arranque, dos, deshabilitar acceso universal, bluetooth, habla y compartir internet, limpiar los complementos del panel preferencia, compruebe la clase de tus aplicaciones, elimina el código innecesario, elimina los idiomas que no utilizas, manténlo frío, dice, evalúa la utilidad de tus widgets, mantén un ojo en el monitor de actividad, dice, limpia tu disco duro, ejecuta Onyx. ¿Ven? ¿Sí hay? Sí, pero yo no, pues, lo digo. Ok. Excelente. Sí, sí hay. Sí, sí hay. De repente hasta en YouTube encuentra ahí, lo único, trate la manera de no tocar mucho, o sea, vea cuáles son, cuando se diga, este, si no mucho, porque. A veces las más. Sí, profesor. Esas once se oían bien, que era solo de limpiar, y de quitar, y de actualizar algunas cosas, ¿verdad? Pero, a veces cuando ya tocamos ciertas cuestiones de ahí podríamos, podríamos tocar algo que, que haga mal, ¿verdad chicos? Muy bien, profesor. Ok.